Estas son 15 cosas que tal vez no sabías de Mario. Número 1. Originalmente Mario era llamado Mr. Video, sin embargo en su primera aparición en el juego Donkey Kong de 1981 fue apodado como Jumpman y no sería hasta el juego Mario Bros. de 1983 que Mario pasaría a llamarse justamente Mario. Número 2. Mario existió casi por casualidad, ya que su creador Shigeru Miyamoto originalmente estaba diseñando un juego protagonizado por Popeye, pero debido a que Nintendo tuvo problemas con las licencias, cambiaron a Popeye por Mario y a Brutus por Donkey Kong. Número 3. A pesar de que el amor más conocido de Mario es Peach, nuestro Bigotón tuvo otros intereses amorosos, siendo el primero el de Pauline. Además, Mario también tuvo algo con la princesa Daisy, ya que la rescató en Super Mario Land 1. Número 4. Mario es uno de los personajes con más apariciones en la historia de los videojuegos, ya que protagonizó más de 200 entregas. ¡Mamma mía! Número 5. Mario tuvo voz propia por primera vez en 1992 en el juego de Pinball conocido como Super Mario Bros. Número 6. Charles Martinet es quien le da la voz a Mario, pero lo curioso es que también le da la voz a Luigi, a Wario, Waluigi, Toads World, Baby Mario, Baby Luigi e incluso a algunos villanos. Número 7. Mario tiene en sus manos dos de los juegos más vendidos de la historia, Super Mario Bros. y Mario Kart 8 Deluxe. Cada uno de ellos vendió más de 58 millones de copias. ¡Dinero al Bigotón le sobra! Número 8. Mario tiene su propia avenida en España, ubicada en el barrio de Zaragoza. La avenida actualmente lleva el nombre de Super Mario Bros. y abarca más de 900 metros. Número 9. Mario no siempre ha sido un héroe, ya que en el juego Donkey Kong Jr. es el villano. Acá Mario tiene encerrado a Donkey Kong y tendrá que ser su hijo Donkey Kong Jr. quien lo libere. Número 10. La colección más grande de Mario la tiene el japonés Mitsubu Kikai, que cuenta con nada más ni nada menos que con 5.441 objetos del Bigotón. Esta cifra le valió un premio Guinness. Número 11. La franquicia de videojuegos de Mario es la más vendida de todos los tiempos y en la actualidad logró distribuir más de 750 millones de juegos en todo el mundo. Número 12. ¿El apellido de Mario es Mario? Bueno, existe una gran controversia respecto a este punto, ya que la misma Nintendo algunas veces lo ha afirmado y a su vez también ha dicho que Mario no tiene apellido. Déjame en los comentarios si crees que Mario debería tenerlo o no. Número 13. La película Live Action de 1993 de Super Mario Bros. fue la primer película de Hollywood basada en un videojuego. Número 14. En una entrevista del 2005, Miyamoto declaró que la edad de Mario ronda entre los 24 y 25 años. Además, también declaró que su cumpleaños es el 11 de octubre. Y número 15. En el juego Super Mario Bros. de 1985, el equipo de desarrollo tenía intenciones de que Mario pudiese volar en un cohete espacial y que a su vez dispare balas con armas. Sin embargo, estos conceptos fueron descartados. Y eso fue todo por hoy. Espero que el video te haya gustado. Yo soy Clou y nos vemos en la próxima. Bye, bye.